¡Aplausos! Dos, buenas tardes, vengan Canto al fin de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despieres de mi sueño Que no se han equivocado, porque yo eres el tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Vengan! Y el aplauso para todos los suelenos y para todos Dicen que para conseguirme, necesito una fortuna Que debo matar del cielo, las estrellas y la luna Y una vaca de la luna, y las estrellas de amor Y aunque no tenga fortuna, me raspo aquí tu apoyo ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Vengan! ¡Vengan! Muchas mujeres, y que sobra que te quieras Pero a mí nadie me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón que es poquito Y lloraré, no puedo verlo ¡Vengan! ¡Vengan! Muchas mujeres, y que sobra que mucho has sufrido Y ahora tienes que querer ¡Vengan! Y que sé que quieras Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Ay! ¡Vengan! ¡Vengan!